Yo de aquí no me muevo, he encontrado un buen sitio. Yo me encuentro de vicio a este lado del cielo. Mi rincón favorito no es un sitio en concreto, sino aquello que siento cuando sueño contigo. Mi lugar es el momento en que te tengo delante. Como eternos amantes, siempre nos quedará París. Porque Romas aparte, todos los caminos me llevan a ti. Vengo aquí a celebrarte, mientras dure esta fiesta. Yo vengo a hacerte mi reina, de este castillo de naipes. Nos iremos sin saldo, cuando el tiempo se nos acabe. Pero habremos logrado ser perfectos por un instante. Pero habremos logrado, por un momento, un instante perfecto. Como amantes eternos, siempre nos quedará París. París, porque Romas aparte, todos los caminos me llevan a ti.